Bueno, pues esta semana nos visita Retavet Guipúzcoa, uno de los mejores equipos de la competición sin duda ninguna. Un equipo que está luchando junto al Brogan por el ascenso directo y que vendrán a Melilla para intentar sumar una nueva victoria y quedarse más cerca de ese objetivo. Y nosotros intentaremos que eso no sea así y que ganemos el partido aquí, que sumemos una victoria más. Ellos a nivel ofensivo son un equipo que tiene muy clara su estructura de juego, que tiene muy claro a qué quieren jugar, que tiene un base que es uno de los mejores bases de la liga, como es el caso de Ricardo Uriz, que tiene muy buenos jugadores exteriores, que tienen clara tanto su rol como su capacidad de notación dentro del equipo. Y sobre todo por dentro tiene un Mel Carlson que este año se está jugando quizás aún mejor que el año pasado y es un jugador ahora mismo determinante dentro de la categoría. Y junto a Aslezas son dos jugadores importantes que habrá que tenerlos en cuenta. Uno por los puntos que mete y por lo que hace y el otro por todo lo que genera para su equipo. Y a nivel defensivo, como todos los equipos de Porfi, se distinguen por ser equipos duros, equipos que tienen claro a quién van a dejar tirar o a quién van a dejar tener el balón en las manos en los últimos segundos de cada ataque y que tienen una estructura defensiva y un entramado defensivo muy bueno, que eso es lo que les permite y lo que está haciendo que sea uno de los mejores equipos de la competición. Bueno, tendremos que trabajar mucho, tendremos que tener el apoyo de nuestra afición e intentar sumar una nueva victoria que para nosotros sería muy importante.